La parte que más me contó fue de la araña, porque es como mi personaje más favorito de la obra, parecía como un vampiro, algo así. La experiencia para mi alumno, tanto para nosotras como la otra profesora que nos acompaña, realmente gratificante, novedoso y de verdad súper agradecida de esta instancia, de este momento, que nos hayan brindado, haber traído esta obra de teatro tan hermosa a nuestra ciudad, cosa que le planteamos a los artistas, a los actores, que nos hace falta por lo menos en nuestra comuna. La tercera vez que estamos acá tuvimos el privilegio de estar en la inauguración del Centro Cultural y estamos felices de volver porque vemos que el teatro ha crecido como Centro Cultural, tiene mucha más técnica, está más grande el escenario, ha sido súper bueno volver para ver la diferencia que hace tres años atrás. Y como siempre, súper agradecido, estamos felices de la reacción de los niños, los disfrutaron harto, se rieron harto, se tomaron miles de fotos y nos vamos contentos. Espero volver pronto y gracias por invitarnos nuevamente. Gracias por ver el video.